Desde muy temprano los comerciantes de todo tipo de productos en el Mercado Bravo abren sus locales para que la gente pueda realizar sus compras. Sin embargo, ante la contingencia y el encierro voluntario de sus clientes, se ha hecho notorio la baja en ventas registradas. Así lo mencionó la señora María Luisa Nariz. Sobre todo la Navidad estuvo muy tranquila, por una parte más familiar, pero por la otra en cuestión de ventas y todo está muy triste porque no hay ventas, no hay nada. A pesar de dar cumplimiento estricto a todas las medidas de seguridad para evitar los contagios por COVID-19, la baja afluencia de clientes, aunado a la disminución del número de turistas en la ciudad, ha impactado en los ingresos de los comerciantes, sobre todo en esta temporada que se supone debería ser alta. Así lo expresó el señor Leandro Acosta, comerciante del lugar. Pero ya este año ya no, ni siquiera la gente que viene nacional, turista nacional ni eso, ya mucho menos el extranjero, pues que se miraba mucho en este tiempo, se miraba mucho extranjero. Así mismo, los trabajadores del mercado aseguraron que durante esta temporada decembrina las ventas se levantaron, pero al hacer una comparación con las ventas del año pasado, las ganancias bajaron en gran medida. A pesar de esto, recalcaron, no dejarán de vender sus productos. Durante un recorrido realizado por los pasillos del lugar, pudimos observar los locales cuidadosamente preparados para mantener los estándares generales de higiene, desde el filtro de entrada obligatorio para todos, hasta el uso de gel, jabón y cloro en cada uno de los locales. Esto con la intención de favorecer la protección de los comerciantes como de sus visitantes y evitar, por lo tanto, el declive de ventas. Es así como los locatarios del mercado bravo continúan levantándose cada día con la esperanza y el anhelo que la contingencia termine pronto para que sus actividades económicas fluyan de manera normal. Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Rocío Casas.